vamos a hablar de los escombros del sistema solar si vamos a ver una zona que en general es bastante poco atendida en el sistema solar y bueno vamos a ver la primera imagen pero en principio lo que hay que decir los asteroides es que son muchísimos no generalmente hablamos sistemas asteroides vamos a hablar de asteroides son muchísimos son muchísimos generalmente hablamos del sol de los planetas eventualmente de algunas lunas y son todos esos bueno esta imagen es una imagen artificial digamos pero más o menos pararnos una idea de lo que estamos hablando estamos hablando de lo que se llama cinturón de asteroides una zona muy específica del sistema solar donde los podemos definir como escombros de la formación de esta familia de cuerpos que acompaña el sol no vamos a hablar porque porque el sistema solar se formó por él hace cuántos años 4.600 millones de años más o menos y estos son fragmentos que quedaron así que la cuenta que quedaron y al final de todo vamos a ver por qué no se terminaron de unificar porque eso es una pregunta pero la baja para el final vamos a una imagen artística ahora para entender un poquito más porque esto es como muy muy sintético muy seco entre mártir y júpiter martes el cuarto planeta y júpiter es el quinto sea exactamente y ahí tenés un corredor muy ancho de 400 millones de kilómetros más o menos donde justamente aparecen bueno acá tenemos un poco más clara esto es un dibujo pero de lo que se trata el cinturón de asteroides es una colección de millones de objetos si algunos de un tamaño muy pequeño otros ya vamos sirviendo algunos muy importantes pero que se encuentran en una zona relativamente alta densidad de objetos no como está la tierra que está la luna y no hay mucho más que eso donde está no sé saturno sino que es una zona de alta densidad mucho tráfico y si una nave pasa se puede trolar contra más allá claro ahora fíjate acá por ejemplo no que nos dice una un estimado que hay porque obviamente esto es un conteo estadístico no se contaron uno por uno claro para acá habla de un millón de objetos de un kilómetro de diámetro o más si solamente dos docenas 24 25 superan los 200 kilómetros de diámetro y ahora enseguida vamos a ver cómo se los clasifica pero en general son muy chiquititos son del tamaño de una ciudad el tamaño de un barrio si son muy pequeñitos se cuentan de una cantidad gigantesca junto con los cometas son las cosas que más abundan en el sistema solar y los científicos los clasifican de varias maneras vamos a ver a las básicas nada más que son siguiendo tres letras los tipo c que son los más comunes el 75 por ciento se llaman astrales carbonáceos por eso la c tiene un alto predominio de carbono su composición de una densidad más o menos liviana son muy oscuros y demás están los tipo s que son básicamente de silicatos y silicatos de distintas combinaciones como por ejemplo los que forman la corteza terrestre los silicatos y los de tipo m que son los metálicos si estos son tres cuartas partes esto más o menos es un 15 por ciento y los metálicos los tipo m como la asteroide lutecia por ejemplo son el 10 por ciento son realmente escasos y son básicamente hierro y níquel y la única diferencia es este el contenido digamos de que están hechos o la forma también no no la forma como eso no es como papas golpeadas de forma son muy poco estéticos digamos no puedes comparar con saturno que es una belleza son cosas sí sí la verdad que dejan bastante que desean su aspecto estético pero vamos vamos a ver porque son re quechos de la formación sistema no les podemos pedir una gran este cuerpo donde la gravedad hecho lo que pudo y en esa en esa colección hemos destacado el top ten en los diez más importantes que acá tenemos una escala de mil kilómetros bueno tenemos los diez más importantes seres del cual vamos a hablar un poquito ahora de este y palas son los tres más grandes en seres tiene unos casi mil kilómetros de diámetro fotos se les es casi un planeta a eso bien ahora vamos a hablar de seres en particular y hace un tiempo hicimos una columna sobre seres y todas sus cuestiones si estas son fotos algunas son de las dos primeras de naves espaciales que los visitaron otras son de telescopios otros son modelos medios sintetizados más o menos en cuanto a imágenes y no muy precisas que tenemos pero como ven son cuerpos relativamente chicos quizás seres es un poco más importante en escala se reparten por ejemplo seres es del tipo c que nombramos antes los carbonáceos que son la mayoría objetos de una densidad mediana básicamente roca roque metal mixturas un poco de presencia de hielo bueno vamos a pasar a ver el segundo más importante del primero que este es besta acá lo vamos a destacar a vista porque es un es un cuerpo casi esférico como podemos ver claro los asteroides en general son muy deformes no tienen estar pero claro los más grandes son esférico porque la gravedad como que sea y además tienen choques de otros asteroides más chiquitos exactamente están todos súper bombardeados si la gravedad hay un cierto umbral de masa y tamaño que está en torno a los 400 kilómetros depende de la densidad más roca más metal etcétera donde la gravedad va haciendo su trabajo y les va dando una forma aceptablemente esférica como que va queriendo no nos llega la felicidad y acá bueno vesta vesta lo que tiene interesante es que es el más brillante de todos y se ve a simple vista esto me interesa ver en algunas oportunidades cuando está digamos a la mínima distancia que puede estar de la tierra que serán 150 millones de kilómetros más o menos un poquito más se llegaron a simple vista siempre visten con binoculares es el más brillante incluso más brillante que el otro que ser es que es más grande como son de seguida y fue uno de los primeros en ser descubiertos no seres y vesta están entre los dos o tres primeros asteroides que se encontraron bueno seres es de tipo c es un asteroide en realidad no es un asteroide es un planeta enano epa se picó él se picó él tiene que ver justamente con esto que vemos de la aceptable es felicidad sí que es uno de los requisitos que la unión astronómica pone para hablar de un planeta enano y no otra cosa vesta casi casi alcanzas es felicidad pero digamos que lo interesante de seres además de que es el más grande además de que fue el primero descubierto en el catálogo se llama unos seres es el más grande en su trupe digamos no pero acá lo ponemos al lado de la tierra y al lado de la luna y fíjate a la marcha tiene el tamaño y si lo pones a lo de plutón por ejemplo que es el más chico de los planetas bueno plutón plutón está en la misma categoría que seres son planetas enanos a igual que hay 45 oficiales planetas en el sistema solar lo que tiene seres es que es el único de los planetas enanos que está en el cinturón de estrellas pues todos los demás están de neptuno hacia afuera y son básicamente cuerpos más de hielo y demás en cambio seres es en composición un asteroide en tamaño y forma es un planeta enano es un planeta enano pero se mueve ahí en ese carril a unos 400 millones de kilómetros del sol más o menos tarda casi cinco años en dar una vuelta y claro es como que vos pusieras un elefante una avenida hormigas en su zona ahora cuando lo pones con cuerpos un poco más importantes como un planeta o como un satélite como la luna queda realmente muy pequeñito y los asteroides cerca de seres no orbitan alrededor de seres no no tiene no tiene lunoides en principio no hay asteroides que sí tienen sus compañeros que se llaman lunoides no hay unos que son con nosotros tampoco no hay unos que son como dobles que van girando juntos esteroides binarios incluso hay una silvia que tiene es un asteroide con dos lunoides interés y si sigue ahí los nombres son muy bonitos bueno este es este este seres de vuelta que lo vemos en un primer plano súper demacrado todos estos cuerpos cuando los están llenos de cráteres es porque su geología ha sido muy pobre independientemente de eso vamos a ver una imagen ahora la que sigue que es uno de los cráteres más importantes de seres que se llama cráter o cator que mide casi 90 kilómetros no es poco y fíjese esas manchas blancas que tiene en el medio en un metal hielo no anda por ahí la cosa de metal hielo bueno estas son imágenes de la sonda down de la nasa que se acercó a seres y también a besta hace unos años y quizás lo más llamativo que encontró fue este cráter con esas manchas blancas que en su momento se dijo cosas hasta tan locas como que eran luces de una ciudad extraterrestre y demás pero pero resulta ser depósitos de sal de calcio sulfatos de magnesio y demás que espectralmente se sabe eso y qué es lo interesante de esto aparentemente seres tiene debajo de esa corteza de rock y polvo tendría vamos a ver enseguida un corte tendría un manto de hielo que es como un volcán es algo como un criovulcanismo a una manera por densidad por modelos y por esto de que parece salir como una salmuera medio fluida medio congelada en algunos lugares sale ese hielo mezclado con sales de acá adentro si llega a la superficie el hielo se sublima se va y quedan las sales en esos depósitos que son súper brillantes y quedan ese aspecto o sea que de alguna manera este planeta enano el más grande objeto del cinturón de asteroides hay buenas razones por eso este modelo para pensar que es que tiene una coraza hielo escondida ese hielo es agua congelada puede ser que esté parcialmente fluida y hay sales y materia orgánica disuelta con lo cual estás entrando en un terreno cercano a la biología y igualmente esto es una cosa totalmente hipotética en función de las condiciones pensemos que acá afuera y 100 grados bajo cero pero en el interior la temperatura debe ser más alta y esto hace hacer es un objeto tan interesante esa mixtura entre planeta enano y asteroide clásico no bueno esto ahí hay un planeta atrás no sé si lo identifican martes no júpiter a del otro lado a los rojos esto es una imagen artística que nos viene a explicar la teoría madre de por qué hay un cinturón de asteroides ahí y no como se preguntaban astrónomos de hasta año antaño un planeta único acá lo que es un proceso incompleto digamos y tenemos atrae hay cosas claro hay cosas que crecieron hasta cierto punto como como seres o besta que algunos dicen que son como embriones de planetas que no llegaron a ser un planeta y después hay un montón de requechos que es la gran mayoría en alguna época se pensó que era un planeta que se había destruido por alguna cuestión imposible de saber pero la culpa parece ser básicamente de júpiter cuando el sistema solo se estaba desamblando igual tampoco las cosas se dan exactamente mismo lugar que ahora no pero la gravedad de júpiter dando una vuelta cada 12 años al sol tironeando para un lado tironeando para el otro impidió que esto se ordenara como un cuerpo discreto final o dos o tres no así que el que aparece ahí atrás es el culpable el mayor culpable aparentemente de que tengamos una zona una especie de basural de rock y metal entre martes júpiter producto de la gravedad bueno júpiter es un planeta gigante realmente claramente muy masivo y como habíamos dicho al principio del otro lado de todo este cinturón de escombros está júpiter no así en él en parte es el culpable de que haya este desorden ahí mira no no me hubiera imaginado jamás o sea qué bueno que las preguntas del espacio del cosmos pueda uno modelarlas y tener esta respuesta suena bastante convincente lo que nos está diciendo es la mejor explicación porque durante mucho tiempo se pensó que en un plan cuando en épocas que dominan teorías catastrofistas hace 200 300 años echaban la culpa de eso no incluso salieron un montón de mitos que bueno un planeta que se ha destruido bla 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 por distintos motivos pero esta explicación es bastante razonable por eso se dice también en día que júpiter nos protege porque hace que estos asteroides no puedan mirarse la tierra no júpiter ha desviado a muchos cometas incluso júpiter tiene su bueno júpiter esto no sería irnos muy lejos pero júpiter en su propia órbita tiene dos zonas que están pobladas unos asteroides en antro llanos que son como escoltas que lo anteceden y van adelante de él no sí sí ahí ya nos metemos en otro tema no son los asteroides próxima otra columna quedamos con más preguntas mariano increíble la verdad que estoy sumergida en este cosmos increíble no no sabía nada de asteroides me encantó muchas gracias excelente muchísimas gracias y nosotros nos vamos a un corte pero ya volvemos con la liga de la ciencia acá en la pantalla de la televisión pública no se vayan es nano es mega la liga la liga la liga de la ciencia es alfa es beta la liga la liga la liga de la ciencia